Princesa Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Óyeme, hoy se va, se va, se va el PlayStation 5. Uno de ellos, 5, se lleva el PlayStation esta noche. Pero mira, ¿sabes qué? Ya puedes inscribirte por otro PlayStation 5. Bien facilito. Tienes que inscribirte, mírense que está ahí, por otro PlayStation 5. Ahí, míralo, míralo ahí. Si tienes entre 14 y 18 años, esta es tu oportunidad. Envía la palabra PlayStation al 420-9020. Ya lo sabes, estás a tiempo. Envía la palabra PlayStation ahora mismo. 787-420-9020. Vamos a conocer, chicos, buenas noches. Y chicas, buenas noches a todos. Hoy, uno de ustedes, 5, se lleva para su casa el más buscado. El PlayStation 5 que no se consigue. Aunque tengamos el dinero, no lo conseguimos porque las tiendas no hay. Y nosotros aquí en Puerto Rico, Gana, tenemos el vagón en la parte de atrás, en el estacionamiento. Hemos cogido varios estacionamientos porque tenemos un vagón de PlayStation 5. Y hoy se va uno de ellos. Tengo aquí a John. John, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Estás ready para llevarte al PlayStation? Sí. Muy bien, perfecto. ¿Yorlis, estás bien? Bien. ¿Y de qué pueblo viene, Yorlis? San Juan. De San Juan, perfecto. ¿Querick? ¿Querick, con quién andas hoy? Con mis padres y mi hermano. Muy bien, ¿estás preparado? Lo más listo. Y entonces, Yelianin, que ganó el viernes. Ayer. Ayer, domingo, ganó ayer y hoy está aquí ya la final. Bienvenida, Yelianin. Hola. Muy bien. Y Josian, Josian, ¿cómo estás? Bien. ¿Estamos ready? Sí. Muy bien. Chicos y chicas, lo mismo para ustedes. Tres categorías. Una pregunta para cada uno. Al final de las tres categorías, el que esté alante en puntuación se lleva el PlayStation 5. Si hay un empate con esas personas que estén empatadas, yo voy a seguir hasta que haya un ganador. Buena suerte a los cinco. Comenzamos, señoras y señores. Todo el mundo en su casa. Se fue el PlayStation 5. Vamos a jugar. Cultura general. Primer participante. John. ¿En cuál de estos países el euro no es la moneda oficial? A, Francia. B, Alemania. C, Suecia. B, Alemania. Y eso es incorrecto. La correcta era Suecia. Voy con Jorlis, la número dos. Silencio total en el estudio. ¿Cuántos años de casado se festejan en la boda de diamantes? A, 40, B, 60, C, 25. B. B, 60. Y eso es correcto. Correcto. 60. Voy con el número tres, Keryck. ¿Cuántas cuerdas tiene un violín A4, B6, C8? La A4. La A4. Y eso es correcto. Voy con la chica. Y Eliani. ¿Qué es la entomofagia? Entomofagia. A, hábito de comer frutos rojos. B, hábito de comer insectos. C, hábito de comerse las uñas. La C. La C. Y eso es incorrecto. El hábito de comer insectos. Próxima para Josian. Josian. ¿Cuál es el libro más vendido del mundo? A, Don Quijote. B, el Corán. C, la Biblia. C. C, la Biblia. Y eso es correcto. Seguimos. Próxima categoría. Nos vamos con matemáticas. Número 1, John. ¿Cuántos días hay en 10 semanas? A70, B78, C80. B. B, 78. Y eso es incorrecto. La correcta era 70. Voy con Your List. Número 2. ¿Cuál de los siguientes números es múltiplo de 6 a 27, B42, C64? B. B, 42. Y eso es correcto. Correcto. Próxima. ¿Cuántas flores hay en tres docenas de rosas? A42, B12, C36. C. C. Y eso es correcto. ¿Correcto? Y Elianis, ¿cómo se le llama a dos líneas rectas en un plano que nunca se cruzan a perpendiculares, B, secantes, C, paralelas? C. C. Y eso es correcto. Paralelas. Josian, voy contigo. ¿Cómo se llama el resultado que se obtiene cuando se multiplican dos números o más? A. Operación. B. Producto. C. Diferencia. A. A. Operación. Y eso es incorrecto. Producto. Vamos con la próxima categoría, que lo es gastronomía. Buena suerte a todos. John, número uno. ¿En qué país se originó la ensalada Caesar? A. Italia. B. México. C. España. A. Italia. Y eso es incorrecto. Fue en México. Próxima. John Liz. ¿De qué país es un plato típico el locro? A. Colombia. B. Argentina. C. Chile. B. B. Argentina. Y eso es correcto. Argentina. Keryx, voy contigo. ¿De qué origen es la gelatina? A. Animal. B. Sal en minerales. C. Vegetal. La A. La A. Y eso es correcto. Voy con la chica, número cuatro. Yeliani. ¿Qué dos salsas se mezclan para elaborar la famosa salsa de color rosado? A. Alfredo y ketchup. B. Mostaza y mayonesa. C. Mayonesa y ketchup. C. C. Y eso es correcto. Mayonesa y ketchup. Josian. ¿Cuáles eran los principales productos que consumían los egipcios? A. Aceite y cereales. B. Pan con levadura y cerveza. C. Pan sin levadura y embutidos. B. B. Y eso es. Correcto. Jorlis y Kery. Pasen al frente. El dos y el tres. John, para usted, para Yeliani y para Josian, tengo un certificado para cada uno de 50 dólares de lápiz y papel en Montevall Plaza. Gracias a Héctor Vázquez. Además de los regalitos de El Mundo, tengo el certificado de 50 dólares de lápiz y papel. John, pasen por allá. Gracias por haber estado con nosotros, Josian, Yoliani y John. Pero, me quedo con ustedes dos. Uno de ustedes dos se lleva ese PlayStation a sus posiciones nuevamente. Comenzamos el mano a mano. Nos vamos con la ciencia, categoría ciencia. Uno de los dos se lleva el PlayStation. ¿Qué parte de una planta es responsable de mantenerla en su lugar y absorber el agua? A, el tallo, B, la flor, C, la raíz. C. C, la raíz. ¿Y eso es? Correcto. La raíz. Kery, voy contigo. ¿Cuál de estos planetas se encuentra más lejano al sol? A Marte, B, Neptuno, C, Júpiter. C. C, Júpiter. ¿Y eso es? Incorrecto. Significa que la ganadora se lo llevó, Jorlis. ¡Eso! John, para ti también el certificado de 50 dólares de lápiz y papel. Pero, tráigame el PlayStation. Gracias, Kery. Pasa por ahí, mi amigo. Pero la ganadora, Jorlis, se llevó el PlayStation 5. ¡Yay, Lee! Así mismo, nadie lo tiene y lo tenemos aquí en Puerto Rico. ¡Gana, felicidades! Jorlis, coge el PlayStation, que es tuyo. Jorlis, muchas felicidades. Trabajaste para esto. Trabajaste para llevarte el PlayStation 5. Así que, muchas felicidades y que lo disfrutes de parte de Puerto Rico. ¡Gana, fuerte el aplauso para Jorlis! Jorlis, ¿cuántos años tú tienes? ¿Tienes 15 años? Sí. Así que, te lo llevaste con solamente 15 años. Muchas felicidades, Jorlis. Gracias. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Con quién andas hoy? Con mi tía y mi abuela. Con la tía y la abuela. Levante la mano. Ahí está la tía y la abuela. Ahí está. Levante la mano para verla. Ahí está. Tía y abuela. Muy bien. Gracias. Y ya yo estoy listo. Señores, señores, nos vamos con el carrito de compra. Jody. El preferido del pueblo, supermercado Selectos. Óyeme, Selectos y Clorox. Limpieza segura. Con los productos que puedes contar. Clorox Bleach Anti-Splash. Por fin un cloro que nos salpica. Y es producto hecho en Puerto Rico. Y supermercado Selectos es una empresa 100% boricua. María, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo viene, mi amor? De Carolina. De Carolina. ¿Con quién andas por ahí? Con mi hija y mi hermano. Muy bien. ¿Quieres llevarse el carrito de compra Selectos para Carolina? Sí. Empújalo un poquito para que veas cuánto pesa. María está bien pesado. Así que trata de que llegue a esta marca. Exactamente en el mismo medio para que te lo lleves para tu casa. ¿Está bien? A la cuenta de tres. María a la una. María. A las dos. María duro. María a las tres. No fui yo, María. Va bien. Va bien. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. No. ¿Qué es esto? Gracias, María, por haber participado. Voy a una pausa. Viene el Open Talent Show por ahí. Esto se pone bueno. Quédate pendiente. Que vengo por ahí con llamadas. Este Puerto Rico gana. El orgullo de los DJs. A Lalo.